Saludos mis queridos amigos, como todos los lunes tenemos el mensaje de los ángeles para esta semana. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. El ángel que viene a traernos este mensaje para esta semana es el ángel del milagro. Y me encanta que sea el ángel del milagro el que trae este mensaje divino, porque precisamente necesitamos muchos milagros en la humanidad, en tu vida, en la vida de todos nosotros. Y el mensaje que trae el ángel del milagro de las cartas de los ángeles sanadores, particularmente es la carta número 16. El mensaje es el siguiente. Escucha bien. Pronto, muy pronto, tus oraciones van a ser contestadas. Y como es el ángel del milagro el que trae este mensaje de pronto, muy pronto, tus oraciones van a ser contestadas. Ya sabemos que las verdad inquietudes que tenemos, las que hemos elevado a la divinidad, las respuestas van a ser milagros, van a ser cosas maravillosas. A veces las cosas maravillosas no necesariamente coinciden con tu petición, porque a veces el orden divino va por encima y es tú siempre tu mayor bien. Así que me alegra un montón saber que tanto tus oraciones, las oraciones de la humanidad como las mías van a ser contestadas. Y eso es para esta semana. Yo soy Joyce Pagán y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Si este contenido ha sido de tu agrado, ayúdanos dándonos seguir o follow y compartiendo este mensaje con todos tus contactos para que así podamos propagar el mensaje de los ángeles a través de toda la humanidad. Aparte de que podemos ser un ángel en la vida de cada uno, ¿verdad? De los seres y de nuestro entorno, los que nos rodean. Y recuerda que está el efecto mariposa, que es que algo bueno que tú haces aquí repercute. A veces tú no sabes hasta dónde llega esa bondad que en un momento dado tú llevas a cabo. Así que conéctate con nosotros, síguenos en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos prácticamente en todas las redes sociales. Entra a nuestra página www.houseofthehealingangels.world que nos ha llegado mucha mercancía nueva, herramientas espirituales, medallas de amuleto, medalla de protección. En fin, una serie de artículos en verdad bien necesarios, bien necesarios en estos tiempos donde las cositas están bien alteradas. Así que espero tu comunicación y conéctate con nosotros y ayúdanos a propagar el mensaje de los ángeles. Así que hasta que nos volvamos a ver, que los ángeles te acompañen siempre. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Bendiciones para todos.